La gaita tiene que ser No aguanta la tentación de sumarse al barrancón Porque no se está callao Canta, canta Zulianito que está, que está sabrosa La gaita tiene una cosa que le encanta el barrancón Si es un Zuliano, no aguanta la tentación de sumarse al barrancón Porque no se está callao La gaita de actualidad no desplazará a la vieja Porque la impresión que deja tiene mucho que desear Esta gaitica genial nos la donó papá Dios Pa' gozarle el Zulianito como algo tradicional Canta, canta Zulianito que está, que está sabrosa La gaita tiene una cosa que le encanta el barrancón Si es un Zuliano, no aguanta la tentación de sumarse al barrancón Porque no se está callao Canta, canta Zulianito que está, que está sabrosa Mi gaita tiene una cosa que le encanta el barrancón Si es un Zuliano, no aguanta la tentación de sumarse al barrancón Porque no se está callao La gaita la llevo dentro de mis penas con amor Por eso me hice cantor, la interés crujiva de ella Me ilumina cual estrella, como mi gaita no hay dos Regalo de nuestro Dios para mi tierra tan bella Canta, canta Zulianito que está, que está sabrosa Mi gaita tiene una cosa que le encanta el más pintado Si es un Zuliano, no aguanta la tentación de sumarse al barrancón Porque no se está callao Canta, canta Zulianito que está, que está sabrosa Mi gaita tiene una cosa que le encanta el más pintado Si es un Zuliano, no aguanta la tentación de sumarse al barrancón Porque no se está callao